Muchas felicidades después de este logro. Todo el mundo habla del detallazo de Leo Messi al finalizar el Argentina-Croacia. Es algo muy lindo poder vivir todo lo que estamos viviendo con la gente. Y es que no solo emocionó por su gran partido, sino también por su gran deportividad. Era una prueba muy difícil para nosotros. Y así es, Leo Messi ayer paralizó el mundo del fútbol con otra exhibición en este Mundial de Qatar, con ese 3-0 de Argentina a Croacia, con un Messi estelar, con una asistencia después de una jugada brutal de la pulga a Julián Álvarez en el 3-0 y con ese golazo de penalti, un penalti que se tendría que enseñar en todas las academias de fútbol después del partido y clasificarse para el final. Leo Messi tuvo su momento para otra de las grandes estrellas del Mundial. Estamos hablando del croata Luka Modric que se despedía de su posibilidad de conseguir un Mundial para su país. Ahora tendrá que luchar por el tercer y cuarto puesto, pero que tuvo el abrazo solidario de un Leo Messi que se acordó de él, un Luka Modric que también recibió una tremenda ovación de la afición argentina que quiso reconocer toda una carrera en el fútbol internacional después de haber jugado en equipos como el Tottenham Hotspur y el Real Madrid y lo que ha logrado en la selección croata. Recordemos que viene de haber jugado también una final del Mundial en 2018, pero en esta ocasión se le ha cruzado por el camino la argentina de Leo Messi. Y no solo Leo Messi se acordó de Luka Modric al finalizar el partido. Varios integrantes de la selección albiceleste quisieron homenajear a su manera al croata y uno de ellos, Ángel Di María, excompañero del croata en el Real Madrid, también mostró su cariño a su excompañero. Aquí podemos ver cómo lo consuela un Luka Modric que fue preguntado luego en rueda de prensa sobre todos estos detalles de los grandes cracks de la selección argentina y también de la afición. Reconoció que no se dio cuenta del aplauso unánime de toda la hinchada porque estaba muy triste y abatido en el momento del cambio, pero que agradece todas estas muestras de cariño y habló también de cómo Leo Messi está triunfando en este Mundial con estas palabras. Ojalá que Leo Messi gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo un muy buen Mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido. Por tanto, reconoce que Messi es el GOAT, recordemos, un Modric que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo durante varios años en la disciplina del Real Madrid. Desde el canal, nuestro reconocimiento a la trayectoria de Luka Modric y a la deportividad y al emotivo gesto de Leo Messi, Ángel Di María y todos los integrantes del Albiceleste.